Yeah He notado diferente Como si no me quisieras ya No eres igual el que arte Te desconozco sin la verdad Y yo no quiero vivir así Mejor habla y dime la verdad Y si tú ya no me quieres yo Con favor te voy a pedir Que te vaya a donde no te pueda ver jamás Aunque duerma de tristeza en esta soledad Yo sé que es de mi sueño No te preocupes por mí Que algún día yo te voy a olvidar Yo sé que pasará el tiempo Que muy difícil será para mí Yo sé que tú ya no me sigo Pero es mejor vivir así Yo prefiero a la soledad A que seas conmigo sin amor Y por eso te voy a pedir Que te vaya a donde no te pueda ver jamás Aunque muera de tristeza en esta soledad Vete y no digas adiós No te preocupes por mí Que algún día yo te voy a olvidar Que te vaya a donde no te voy a olvidar Yo sé que pasará el tiempo Que muy difícil será para mí Tentar que vengaste conmigo Pero es mejor seguir así Yo prefiero la soledad A que estés conmigo sin amor Y por eso te voy a olvidar 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 Que te vaya a donde no te pueda ver jamás Aunque muera de tristeza en esta soledad Vete y no digas adiós Vete y no digas adiós No te preocupes por mí Que algún día yo te voy a olvidar Que te vaya a donde no te voy a olvidar Que te vaya a donde no te pueda ver jamás Otra valladita muy bonita Dice, 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 dice Que fácil si te hace así Que te olvide de ti Y me lo pide ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Si cada pedacito de mí Tú vives Mi corazón Mi corazón Mi corazón no sabe olvidar Mi corazón no sabe olvidar Me lo prohíbe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro Corazón, corazón duro El quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón, corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Gracias por ver el video.